¿Qué es lo que le están marcando en estos momentos a Dani Pedrosa? A Dani Pedrosa le están marcando menos diferencia de la que le separa de su... Atención, caída de Aoyama, caída de Aoyama, caída de Aoyama cuando marchaba líder a 15 vueltas para el final, caída de Iroisi Aoyama al final de recta. Bueno, ese parecía cómodo, no iba forzado, pero un charco, mira, saliéndose la trazada, frenando para adelantar ahí, ha forzado un poco y en cuanto se fuerza a Aoyama, fuera de carrera. Mat. Sí, decíamos que a Dani Pedrosa le marcaban menos diferencia de la Real con respecto a su inmediato perseguidor, ahora le han marcado 13 segundos y otra de las consiguenas.